Luego de los fundamentos del tribunal que absolvió en juicio al acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores, su representante legal, el doctor Angelo Rossini, dialogó con Radio Ibiza. El abogado aseguró que se trató de una argumentación unitaria de parte de los tres jueces integrantes del tribunal, que se tuvieron en cuenta todos los aspectos teóricos y que fundamentalmente los magistrados dieron especial relevancia al relato de la víctima en Cámara Gessel, quien cuando testimonió tenía seis años. Queda corroborar si querella o fiscalía apelarán la sentencia. Llegaron los fundamentos de los tres jueces que dictaron la resolución en forma unánime, el doctor Romanini y las doctoras Usandi Saga y Minetti. Como vos bien decías, nuestro cliente fue absuelto de todos los cargos acusados en forma unánime, es decir, que los tres jueces votaron en el mismo sentido. Los fundamentos son uno solo para los tres jueces, donde hay ocasiones donde pueden tener distintos fundamentos, en este caso es uno solo. Una sentencia para lo que es un juicio oral de extensión normal, unas 130, 140 carillas. Y a mi criterio, una excelente sentencia. Yo la estuve leyendo ayer a la tarde. Comienza haciendo un análisis de los hechos con los que se acusa, de las pruebas producidas. Valora y analiza las pruebas, pero las valora y analiza como corresponde en su conjunto. Saca una conclusión y después hace un montón de consideraciones desde lo jurídico y desde lo psicológico. Desde lo psicológico citando autores de psicología, ya que los jueces no son expertos en esa materia. para llegar a la conclusión de que la fiscalía y la querella no habían conseguido las pruebas suficientes para poder condenar a nuestro cliente. Por el contrario, se sostenía su inocencia. Es difícil, a veces uno no quiere hacer preguntas, por ejemplo, que lleven a la especulación. Pero la voy a hacer de manera incorrecta. Adelante, adelante. Porque realmente me pongo por afuera de ustedes que son abogados, discuten lo jurídico fuertemente, pero me habló de consideración psicológica. Digo, vamos a suponer que la absolución es correcta, porque esto puede ser apelable, pero vamos a suponer que sea la verdad pura. ¿Cómo llega una criatura? Porque estamos hablando de una criatura, porque a veces somos menores y no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Una criatura, seis años, siete. Seis años es el momento de la declaración en Cámaras Gessen. Claro, pero digo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Seis años, porque es cuando declaró seis años, que en general la persona ahí no tiene intereses como los adultos. Declaró en contra de lo que ahora resultó el fallo, ¿se entiende? No creo que una niña... No, hago una pequeña corrupción, porque hay mucha información en Ronnie dando vuelta en las redes sociales sobre el tema. Buenísimo. Tanto el fallo, como nosotros como defensa, tomamos como totalmente válida y verdadera la declaración de la menor. Ah, eso. Nunca dudamos de su declaración, nunca dijimos que mentía. Por el contrario, quienes decían que la menor no había podido contar las cosas, que estaba tímida, que estaba inhibida, es decir, quien criticaba a la Cámara Gessen, quien decía que no se había podido extraer la información, eran fiscalía y querellante, no nosotros. Por eso yo lo dije en el alegato medio de clausura, nuestro trabajo en realidad es muy sensato. La teoría del caso, para explicarlo brevemente, es la teoría que uno sostiene durante el juicio. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos que pasó? Y lo que nosotros sostenemos que pasó es lo que contaba la menor. La menor no contó un hecho de abuso sexual. Pero, ¿a qué es la información errónea que está corriendo? Yo vi varias manifestaciones, sobre todo en Totora, no hubo una marcha, vi publicaciones, escuché a algunas personas hablar en esa marcha a través de videos en Facebook. Y hay mucha información errónea. La menor nunca cuenta un hecho de abuso. La menor cuenta un hecho totalmente cotidiano. ¿Qué es lo que dice? Mi papá, porque yo lo quiero mucho a mi papá. Hacía ya 8 o 9 meses que no lo veía. Yo lo quiero mucho a mi papá. ¿Y no lo ves? Le pregunta a la entrevistadora, que es una psicóloga. Sí, sí. En la Cámara Gessen. No, no lo veo. ¿Y por qué no lo ves? No sé por qué no lo veo. Mi mamá no quiere. Y después se le pregunta, bueno, ¿y qué sabés? Y mi mamá no quiere porque me dijo que mi papá me tocaba. ¿Y cuándo te tocaba? Cuando me bañaba, me lavaba bien ahí. Y señala sus piernas y su zona genital. Sí, sí. Es decir, el hecho que la menor cuenta es que el padre, cuando la bañaba, le lavaba bien la zona genital. Ese no es un abuso sexual. No, eso... Ese es el hecho que la menor cuenta. Por eso digo que hay mucha información errónea dando vuelta en redes sociales. Y te agradezco mucho el espacio para poder aclarar estas cuestiones. Ángelo, si algo no hacemos es llevarnos por redes sociales nosotros. Por eso lo llamamos a ustedes, por eso vamos a las audiencias, tratámosla con todo. Y también hablamos, de hecho, con la otra parte. Usted lo sabe. No, yo digo, ¿cómo llega a juicio? A ver, le recuerdo esto, Ángelo. Pero ahora estamos un poquito más alejados por la razón que no vamos a las audiencias. Antes íbamos a las audiencias, entonces tratamos de ir reconstruyéndolo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Para nada, para nada. Realmente, con la costumbre de ir a las audiencias, me siento perdido. Entonces, por eso hago estas preguntas. ¿Cómo llega a juicio esto? ¿Con qué elementos llegó a juicio? Bueno, esto lo planteamos en la audiencia preliminar nosotros. Yo creo que la causa no correspondía a que llegue a juicio, pero ¿cuál es el problema? Acá había una psicóloga, que era psicóloga privada de la menor. ¿Perito de parte? No, ni siquiera perito de parte, psicóloga tratante. Porque no era un perito de parte contratada para trabajar la causa. Ah, psicóloga que la trataba, claro. Está bien, la profesional. Pero con muy poca experiencia en estos casos, yo se lo pregunté, porque toda la teoría del caso de la fiscalía y la querella, se basa en lo que esta psicóloga decía. Esta psicóloga había trabajado dos casos de abuso sexual y había asistido solamente a tres cámaras Gessler en su vida. La experiencia era ínfima. Nada. Y toda la teoría del caso se basa en lo que dice esta psicóloga. Esta psicóloga cuenta mucho más que lo que la menor realmente cuenta. Cuenta cosas que la menor no refirió y que no sale en ningún lado. Por ejemplo, se acusaba corrupción de menores y se decía porque nuestro cliente supuestamente había exhibido videos pornográficos desde el celular de la hermana. Hay un montón de contradicciones. Por ejemplo, si nuestro cliente tenía su celular propio porque iba a usar el de la hermana, aún si hubiese querido exhibirlas. Esto el tribunal lo destaca en su sentencia. Ah, lo destaca en los fundamentos. Es uno de los fundamentos porque, a ver, toda sentencia tiene que ser razonada. Y cuando empezamos a razonar, si yo tengo mi teléfono, ¿por qué voy a usar el de otra persona para hacer esto? Pero esta psicóloga cuenta un montón de cosas que luego no se sostienen en la causa. Y acá hay algo central que tenemos que entender. En los hechos de abuso sexual, lo más importante es la declaración de la víctima. Y esa es a quien le tenemos que agregar. Pero no excluyente, recordemos también. No excluyente, pero casi central. Obviamente después la declaración de la víctima tiene que ser corroborado con elementos que le dan contexto. No, porque si no, ningún abogado podría ir a defender contra los dichos de una víctima. Bueno, acá hay que diferenciar, como vos bien dijiste, la edad de la víctima. No es lo mismo la declaración de una chica de 6 años que no va a ir a mentir. Pero puede ser también influenciable. Exactamente. Y hay algo que también se llama en psicología el falso recuerdo. Sí. Una chica de 6 años, vos le contó un montón de veces algo y lo toma como cierto. Y ella no está mintiendo. Le pasa a los adultos. Exactamente. Le pasa a los adultos, no que le pasa a los niños. Pero volviendo a cómo llegó esto a juicio, ¿qué dijo el juez de la preliminar? Dijo, mire, yo tengo la declaración de esta psicóloga y si todo lo que dice esta psicóloga es cierto, hay un delito. Entonces, vamos a un juicio oral y en un juicio oral los jueces que van a decidir van a poder tener mucha mayor amplitud porque van a ver las pruebas directamente. Van a escuchar los testigos, van a escuchar la cámara Gessel. Va a poder darse un examen y contraexamen de testigos. Yo lo que sé, lo que sé vulgarmente, simple conocimiento empírico, muy vulgarmente, sé que no todo es fácil llevar a la elevación a juicio. Es más, a veces muy difícil. Cualquier caso, digo. Debería ser como vos decís, yo soy un convencido y discuto mucho por esto, que la audiencia preliminar debería ser un filtro muy fuerte. Pero lo es, Ángelo. ¿Cuántas veces las cosas no llegan a juicio? A veces. La pregunta es, ¿por qué si era tan endeble los elementos que había, como era una profesional que ni siquiera era perito, que tuvo poca experiencia, que es muy endeble, alcanza para que lo eleven a juicio? Bueno, hay que ponerse un poco en los pies del juez de la preliminar. Yo comparto lo que vos decís, yo creo que la preliminar debería ser un filtro mucho más fuerte y más efectivo de lo que hoy es. Porque si no estamos colapsados con juicios orales, que luego terminan en absoluciones. Vamos, de un punto de vista lógico, una causa que llega a un juicio oral, jamás debería terminar con una absolución. Porque si llegó a un juicio oral, si pasó a la preliminar, significa que la fiscalía tiene una teoría del caso, bueno, en su caso la querella, si es que lo hay, una teoría del caso tan consolidada, que da un pronóstico de certeza. Si una causa llega a un juicio oral y es absuelto, es porque algo en el sistema falló. Pero aparte acá, porque puede haber fiscalía sola o fiscalía y querella, en este caso hay fiscalía y querella en este juicio. Pero vos me preguntabas cómo llega al juicio, hay que ponernos un poco en los pies del juez de la preliminar. Bueno, pongámoslo. El juez de la preliminar, si tiene dudas sobre si la causa debe pasar al juicio, no, yo creo que está bien que en hechos de abuso sexual la deje pasar. Bien. Porque si no es cortar la teoría del caso, si se quiere cortar la teoría del caso de fiscalía y querella, y no permitir que un hecho que de ser cierto sería horrendo, no cabe duda, y no permitir que eso llegue a un juicio oral. Por eso es que ante la duda, lo que los jueces de la audiencia preliminar dicen es, vamos al juicio oral donde los jueces van a tener un panorama mucho más completo de todo para poder decidir, donde se requiere certeza para romper el estado de inocencia que todos tenemos. Bueno, Ángelo, usted entenderá, esto es más sencillo, porque obviamente, más allá de que analizó el fallo, pueda decir que técnicamente el precio impecable no lo va a dejar disconforme porque lo absolvieron a su cliente de todo. De todas maneras, seguramente, a ver, no quiero hacer futurismo, fiscalía y querella, es demasiado adverso para fiscalía y querella el fallo como para que no vayan a pelar. Lo van a pelar, lo van a pelar, es lo que uno entiende. Estamos especulando, pero el 97% que lo van a pelar. Pero digo porque si vamos a decir, bueno, fue una sentencia, pero la verdad que podría haber dado más año, esas disconformidades a veces llevan a no apelar, ya que te dé todo en contra, es muy raro que fiscalía no apele. Así que ahora hay que esperar a que, vamos a hablar con Boncini, con su colega, que estaba en la querella, para ver qué va a hacer después que él analice, tiene 10 días, entiendo. 10 días hábiles. Ah, 10 días hábiles. Hoy sería el día 1. Pero vamos a tratar de hablar antes porque seguramente Laura está analizando el fallo, no digo, bueno, el fallo, los fundamentos y ahí seguramente esto no termina acá. No, pero a ver, estoy especulando, pero el 97% seguro que van a aparecer. Por eso, seguramente, como dicen en las películas, nos volveremos a ver. ¿Me permitís una conclusión rápida y corta? Adelante, adelante. Vos antes dijiste, y bien, que no se dejan llevar por lo que ven en redes sociales, y estoy de acuerdo porque son periodistas. Yo tanteo las redes sociales, creo que es un buen termómetro de lo que la gente va pensando, va expresando. Y en la marcha vi muchos carteles con una frase que me pareció muy interesante, los niños no mienten. Yo estoy de acuerdo, pero el problema es que las personas que organizaron esa marcha no conocían la cámara que se hace. Yo invito a cualquier persona que haya estado en esa marcha, y lo digo públicamente, a que venga a mi estudio y veamos juntos la cámara que es el de la menor. Porque nosotros somos los únicos que decían que los niños no mienten. Los que criticaron la declaración de la menor fueron fiscalía y querella. Nosotros fuimos los únicos que tomamos la declaración de la menor y dijimos, le creemos. La nena cuenta un hecho cotidiano, el problema es quién le da después ese contenido sexual. Y ahí es donde el tribunal destacó que se veía la influencia del discurso materno. Consciente o inconscientemente quizás, pero la influencia de ese discurso materno se veía. El hecho cotidiano que cuenta la menor no es un abuso sexual. Cualquier padre, a ver, con ese criterio un padre que está baneando una hija o un hijo comete un delito. Entiendo el razonamiento. Voy a cerrar con algo que probablemente no le caiga simpático. Digo, creo que es de desear que se apele y que haya una segunda instancia. ¿Por qué? Con esto, como es un hecho tan grave, lo que se acusa, digo, no lo he demostrado todavía, hasta sería bueno un segundo filtro. Digo, porque estamos hablando de una cosa muy delicada. Estoy de acuerdo, una pequeña corrección. Me parece bien, me cae simpático y estoy de acuerdo. Ah, pensé que digo, porque voy... No, yo estoy convencido de la inocencia de nuestro cliente. Por lo tanto, no tengo problema en discutir esto un mil veces. Y si la apelación y la segunda instancia va a permitir que las personas dejen de escuchar un discurso único y empiecen a abrirse otras posibilidades, no siempre que se absuelve un caso de abuso sexual y corrupción como se planteaba en la marcha. Hay veces que no existió el hecho, que las pruebas no estuvieron, que el juicio fue mal llevado adelante por los acusadores, no digo que este sea el caso, pero hay un montón de factores que pueden llevar a una absolución y que me parece muy injusto, muy injusto, tachar a los jueces de corruptos. Porque para estos jueces era mucho más fácil condenar que absolver. Socialmente un abuso siempre... Socialmente un juez que le queda muy cómodo. Exactamente. Cuando no lo hacen... Está bien, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero convengamos que lo más difícil es absolver en estos casos. Totalmente. Entonces si absolvieron es porque claramente vieron que no había pruebas para condenar. Eso ya no sé, pero digo que sabemos que socialmente es la más complicada.